¿Dónde está el señor Mehmed? Se fue. Pero apenas terminemos aquí, iré a buscarlo. Será mejor que deje esto en nuestras manos. Sí, tiene razón. Eso es lo mejor. ¿Sabe hacia dónde fue? Sabemos que Ngin contrató un helicóptero. Mehmed piensa que Ngin está planeando ir hacia algún aeropuerto. Irá a revisar los lugares donde podría aterrizar. Así es. No. No. Gracias por ver el video.